Bien, buenos días. Vamos a empezar el trabajo. Bueno, hoy día voy a hacer el trabajo básicamente de ustedes. Vamos a tomarnos unos 20 minutos. Voy a entrar ya a las salas. De manera que el trabajo es completamente de parte de ustedes. Ya les estoy autorizando para compartir pantalla. Y los trabajos que van a hacer se encuentran aquí en la parte de los costos de producción. Ahí lo tienen. Vamos a armar un total de 6 grupos. De nuevo se muestran aleatoriamente. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, vamos a abrir uno cualquiera. Ya ustedes lo deben haber visto porque esto lo hemos abierto antes. Ahí lo tienen, ¿no? Tienen una tabla, completa el cuadro que sigue. Grafique, el costo variable medio, el costo marginal y el costo medio. A ver, para el número 5 lo que tienen es completar el cuadro. Para el número 6 lo que tienen también es completar el cuadro y así sucesivamente. Ok, entonces vamos a organizar los grupos. Vamos a organizar los grupos ahora. Repito, de manera aleatoria, ¿no? El registro de asistencia es por el número de alumnos que están en el aula. ¿De acuerdo? Que están en cada uno de los grupos. A ver, vamos a admitir un par más. Todavía tenemos ahí. Buenos días, profesor. Bueno, sí, ¿alguna, algo que añadir? Profesor, disculpe si me equivoco, pero creo que esos ejercicios ya los hicimos, ya los hicimos la, no la clase pasada, sino la semana pasada. No te puedo creer. A ver, déjame ver. Sí, esos ejercicios, los de costo marginal, más bien creo que uno de los trabajos, el trabajo que, el último trabajo que nos ha pedido. Es, a ver, déjame corroborarlo. Sí, sí. Exacto, el trabajo, el trabajo que se entregaba el 5 de julio era sobre esos ejercicios. Ah, claro, tienes razón, ahí está la diferencia. Ok, no hay problema, no hay problema, nos ponemos al día entonces en relación a este, a este tema. Ok, gracias por la aclaración. Ok, vamos a eliminar entonces los grupos. Ah, caramba. Bueno, una distracción mía. Y no importa, eso nos da el espacio para precisamente entrar al siguiente punto. Vamos a abrir pizarra primero. Vamos a abrir pizarra para conversar el tema que sigue, que es un tema bastante, que genera, en términos generales, confusión, ¿no? Genera confusión. Vamos a ver si podemos avanzar ahora, ¿no? Bueno, hay que aprovechar la oportunidad entonces. A ver. Vamos a ver. Bueno, les voy a quitar también el permiso de compartir. Ya está. Y ahora vamos a dejar de compartir esto. Pero todavía, todavía vamos a quedarnos allí por lo siguiente. Falto añadir este tema de evaluaciones. Y acá está la partida calificada número 3. Recuerden que la partida calificada número 3 está ajustada, ¿no? Para 13 puntos. Este punto 04 tiene que ver con el hecho de que el número de preguntas que está considerado para que de 13 no la posibilidad conciente exacta, ¿no? Entonces, 13 más notas adicionales que tienen que ver con las tareas que se han entregado. O sea, hasta hoy día, 11 de la noche, termina, sí, 11 de la noche, y empieza a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Tiene una disponibilidad de 20 minutos, ¿ok? Y las respuestas se van a demostrar el 9 de julio y hasta el 10 de julio. O sea, solo el día 9 de julio, que son las respuestas a las preguntas de opciones múltiples o de verdadero o falso, ¿no? Las de desarrollo se van a presentar en clase. ¿Ok? Este, había un alumno que tenía un problema, le pedí que me escribiera, me escribió, le respondí, pero hasta ahora no tengo la respuesta a mi respuesta. Así que mientras tanto, pues, ya la decisión está en manos de él, mientras no tenga yo una respuesta. Ok, ahora sí ya podemos pasar al otro lado. Profesor, una pregunta, acerca de la práctica 3, ¿se va a avanzar pregunta por pregunta o es avance libre? Pero ya lo conversamos, ¿no? Es pregunta por pregunta en pantalla. Segunda. O sea, si pasa una pregunta, ya la voy a poder volver. No, déjame terminar. Van a tener en pantalla una pregunta, ¿correcto? Tienen un botón para pasar a la pregunta que sigue y un botón para retroceder a la pregunta anterior. ¿Estamos? A partir de eso, arriba a la derecha tienen el bloque de todas las preguntas de tal manera que pueden saltar. ¿Cierto? Entonces, tienen todas las posibilidades. La única restricción es que solamente van a ver en pantalla una pregunta, pero pueden ver todas las que quieran, pero una por una. ¿Ok? Y recuerden que esta vez estamos incorporando un nivel de atraso, pero que implica una penalidad. ¿Sí? No sé si ahora queda más claro. Sí, profesor, muy claro. Muchas gracias. Muy bien, vamos a... A ver, sigamos. Otra consulta. Me lo acaban de hacer mis compañeros recordar. Nosotros cuando hicimos estas actividades, las hicimos en grupos aleatorios, como iba a ser ahorita. Claro. Y empezamos a hacer una especie de exposición. Faltaron unos grupos para terminar su... Ah, sí. Como de presentar sus ideas. Pero se quedó pendiente. Quedó pendiente. Como usted me dijo, de que no iba a poder el martes, entonces quedó pendiente para hoy. Para hoy día. Ya, lo dejamos para dentro de una media hora, ¿les parece? Y otra consulta es la que yo le hice ayer con respecto a la práctica, de que creo que no suman como tal 20 puntos. O sea, 13 de práctica y de actividades, ya sea de lo de la ecuación que nos pidió, las tareas que nos pidió el 24 de julio, el 24 de julio. Para precisar, tengo tres puntos en elasticidad, un punto en producción y costos, un punto en un ejercicio, un segundo ejercicio un punto y un tercer ejercicio un punto, totalizan siete puntos. Han sido tres ejercicios, déjame verlo. Por eso, hay uno que es el de elasticidad. El de elasticidad, que son tres puntos, correcto. Son tres puntos. Después viene... Luego está el problema de costes. Uno y uno. O sea, hay cuatro en total. Recuerden el tema de los videos asincrónicos, ¿no? Ahí lo van a encontrar. Entonces, son siete puntos en total. Ah, lo de los videos asincrónicos. Claro, claro. Esos tienen ese puntaje, ¿no? Y de 20 queda un saldo de 13, ¿no? Acabo de revisar mi nota y efectivamente falta el grupo 4, el grupo 5 y el grupo 6. Esa ha sido la conmoción mía, ¿eh? En fin. Bueno, he estado con algún problema de carga muy fuerte. Y es eso. Pero, de todas maneras, quiero avanzar esto unos 20 minutos por lo menos, ¿ya? Para pasar a los grupos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con esto. Lo que quería mostrarles a ustedes como un avance. Como un avance es lo siguiente, ¿no? Vamos a construir nuestra función de siempre. Esta función de siempre vamos a trabajarla en términos de un modelo competitivo. Modelo que ya conocen ustedes. Es el modelo simple de oferta y demanda. A ver, un poco más sobre eso. Y tiene el modelo. Esto es la demanda. Esto es la oferta. Esto es la oferta. Tienen ustedes un equilibrio en el mercado. Y dado ese equilibrio, ya ustedes lo saben, entonces hay una cantidad de equilibrio en el mercado y hay un precio de equilibrio en el mercado. Atención, todo esto es el mercado. Esto es el mercado. Lo cual significa que estamos hablando de la demanda del mercado y la oferta del mercado. Demanda y oferta del mercado. La demanda y la oferta del mercado. Entonces, la demanda del mercado es esta de acá. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es la demanda del mercado? ¿Quién me dice eso? ¿Qué cosa es la demanda del mercado? Es... ¿Alguien quiere intervenir? La suma horizontal de las demandas individuales. Excelente. Es la suma horizontal de las demandas individuales. Entonces, acá viene el tema de la simetría. ¿Qué diablo será la oferta del mercado? Entonces, si vemos la simetría, decimos la oferta del mercado es... ¿Qué cosa es la suma horizontal de las demandas, perdón? De las ofertas de cada una de las empresas en el mercado. Y como advertimos antes, hay que tener cuidado cuando se suma. Hay que tener cuidado cuando se suma. Entonces, si la oferta del mercado es la suma horizontal de las funciones de oferta de cada una de las empresas en el mercado. Bueno, el problema que tenemos que empezar a trabajar es el siguiente. ¿Cuál es la función de oferta de una empresa en el mercado? Bueno, basado en algunos supuestos, ¿no? El primer supuesto es que el mercado es competitivo. El mercado competitivo significa, pues, los cuatro principios, ¿no? Muchos que compran, muchos que venden. El producto es homogéneo. Los costos de transacción son cero o casi cero. Y hay libertad de entrada en el mercado, ¿no? Entonces, si el mercado es competitivo, ese supuesto es bien, bien importante. Entonces, ¿cuántas empresas hay en el mercado? Digamos, hay N empresas en el mercado. Por lo tanto, si hay N empresas en el mercado, uno tiene que saber, pues, de que cada empresa tiene una función de oferta. Así como cada individuo tiene una función de demanda. Cada empresa tiene una función de oferta. Y sumando horizontalmente las funciones de oferta, vamos a llegar al equilibrio del mercado. El equilibrio que ustedes conocieron en el capítulo 4. ¿Listo? En consecuencia, el problema ahora es el siguiente. El problema es el siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a quitar nuestras anotaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para conocer la oferta del mercado? Entonces, para conocer la oferta del mercado, primero vamos a hablar de la empresa, ¿no? Y esto es algo que ustedes ya conocen y lo van a verificar el día de hoy en la noche, ¿no? Entonces, ustedes tienen una cantidad de unidades que van a producir. Y ustedes tienen, en el otro lado, distintos costos, ¿no? Distintos costos. Ya recuerdan ustedes, en términos de las animaciones Flash, ¿no? Del profesor Fung, que lo que se hace es tomar la función de producción de corto plazo, que tiene una forma de S, invertir los ejes, y tienen una S invertida, y monetizar, convertir en dinero el eje vertical, multiplicando las cantidades de factor variable, por ejemplo, la mano de obra que hay en el eje vertical, por el salario del mercado. Y eso sería el posto variable, ¿no? A partir de ahí se hace toda una construcción que vamos a empezar a hacerla nosotros aquí, ¿no? Entonces, nuestra construcción va a ser la siguiente. A ver, lo que nosotros decimos es, tengo una función como esta. Ahora, a ver, esto debe haber salido de otra manera. Ok. Ya está. Tengo entonces una función como la siguiente. Ahora sí. Tengo una función como esta, ¿ya? Entonces, yo voy a poder girarla así. Vamos a ponerle un color rojo. Un color rojo allí. Aquí está. Y ya está. Y esta función es la función del costo marginal, ¿ya? Esta es la función del costo marginal. Tiene una forma de U. Miren cómo la estoy yo dibujando. Ahora voy a dibujar otra de las curvas que nos interesan, y es esta curva de acá. Y es esta curva de acá. A ver. Ya. 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 Esta es otra curva. Y entonces a esta curva le vamos a llamar curva del costo medio, ¿ya? Curva del costo medio. Ahí está. Tengo la curva del costo medio. La que sigue es una curva muy parecida a esta. Y que va a ser así. Yo la voy a, le voy a cambiar de color. Voy a ajustarla. Y ya. Así. Y ya está. Y a este de acá le vamos a llamar costo variable medio. A este le llamamos costo variable medio. Entonces, atención con lo que tenemos hasta ahora aquí. ¿Ok? Lo que tenemos hasta ahora aquí es las curvas de costos de la empresa con la forma como ustedes la están mirando, ¿ya? La burbujas. La burbujas que nos interesan acá. Las burbujas que nos interesan acá son las siguientes. ¿No? Esta de acá. Y esta de acá. Y esta de acá. ¿Listo? ¿Por qué un dato? Porque no es una variable en una empresa en un modelo competitivo. La empresa toma el precio del mercado como un dato. ¿Por qué? Porque es tan pequeña que no puede influir en el precio para que suba. Y los consumidores compran tan poco que no pueden influir en el precio para que baje más, etcétera, todos los supuestos que ya conocen. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos. El precio del mercado es, digamos, peso 1. ¿De acuerdo? Atención. Supongamos que el precio del mercado es peso 1. Entonces, yo voy a colocar un peso 1 por acá. Atención. ¿Dónde lo estoy colocando? Tengo el precio del mercado peso 1 por acá. Y entonces, la pregunta es, si ese es el precio y si la empresa no puede mover ese precio, entonces lo que va a ocurrir es que para ese precio la empresa puede vender 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, unidades, ¿no? Y esas unidades habrá que tomarlas de alguna manera, de alguna manera para decidir cuál es la cantidad que más le conviene. En ese horizontal que yo acabo de dibujar, ese horizontal me dice que si la empresa recibe el precio peso 1, puede producir acá, puede producir acá, puede producir acá, puede producir acá, puede producir en cualquier sitio, ¿sí? Porque el precio, repito, es un dato. Pero si la empresa produce acá, por ejemplo, la empresa tendría que preguntarse si es correcto producir a ese nivel, si eso es correcto. Es decir, la empresa tendría que decidir si ese nivel de producción le sirve para el objetivo, que busca que ese objetivo sería, por ejemplo, obtener ganancias, ¿no es cierto? Pero de qué ganancias hablamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere la empresa? La respuesta incorrecta es ganar dinero. Esa es la respuesta incorrecta, porque digo que es la respuesta incorrecta, ¿no? O sea, esto de acá es la respuesta incorrecta. La respuesta correcta es otra. La respuesta correcta es otra. La respuesta correcta es... ¿Minimizar costos? ¿Perdón? ¿Minimizar costos? No, pero sí. Luego lo vamos a ver con más precisión. Pero, repito, lo que la empresa quiere es ganar dinero, pero ¿qué dinero es el que quiere ganar la empresa? Ahora, lo que quiere ganar en términos de dinero la empresa es lo siguiente. Maximizar el beneficio o la ganancia. Ojo con eso. No es lo mismo ganar dinero, ganar 10 soles, por ejemplo, cuando puedes ganar 40 soles. Si estás ganando 10 soles, cuando puedes ganar 40 soles, la respuesta o la crítica que se te va a hacer es muy sencilla. Eres ineficiente. Eres ineficiente, porque no es el tema ganar. El tema es ganar la máxima cantidad de dinero posible. ¿Ok? Por ahora lo que estamos diciendo, por ahora lo que estamos diciendo, a ver si, John Valenzuela me había dicho el tema de maximizar el beneficio. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es, ¿deberá producir ahí donde he colocado la burbuja? O, de repente, deberíamos quitar la burbuja, quitar esta burbuja y verla en otro lado, ¿no? Por ejemplo, supongamos que la colocamos acá, ¿eh? Supongamos que la colocamos ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sitio? Lo que está ocurriendo en ese sitio es que P1 es igual al costo marginal, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo en ese sitio. P1 es igual al costo marginal. Muy bien. Si eso es verdad, la pregunta es, ¿cuánto recibe la empresa por, cuánto recibe la empresa por vender una unidad de todas las unidades que va a vender? De todas las unidades que va a vender. Es decir, lo que va a hacer la empresa es, ¿cierto? Irse hasta acá. Irse hasta acá y producir una cierta cantidad. Pero por unidad, ¿cuánto va a recibir? Peso 1. Peso 1 es lo que va a recibir por unidad. ¿Y cuánto le cuesta producir una unidad? Una unidad le va a costar esto de acá. ¿Se ve? ¿Sí? Repito, repito, lo que estamos diciendo es, si la empresa produce allí donde el precio es igual al costo marginal, si la empresa produce allí, entonces el precio es el ingreso que recibe la empresa por cada unidad. Ahora, ¿cuánto le cuesta producir cada unidad? Bueno, me voy a la curva de costo medio. Acá está la curva de costo medio. Y eso me va a decir cuánto es lo que sale de mi bolsillo por cada unidad que yo vendo, porque eso es lo que me ha costado producirlo. Y en el otro bolsillo está entrando una cantidad de dinero que es igual al precio. Por lo tanto, si yo hago lo siguiente, yo digo, el precio menos el costo medio va a ser la ganancia por unidad, ¿no es cierto? Eso va a ser la ganancia por unidad. ¿Estamos? Entonces, yo me ubicaría en esta distancia de acá hasta acá, es lo que yo estaría ganando por unidad. Pero resulta que yo estoy vendiendo un montón de unidades, ¿no? Que como estoy vendiendo un montón de unidades, lo más lógico es pensar en que las ganancias que voy a obtener yo van a ser el precio menos el costo por unidad multiplicado por el total de unidades. Eso es lo que estoy ganando. Eso es lo que estoy ganando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, piensen en eso. Estoy ganando este rectángulo. Recuerden, este rectángulo tiene como ancho precio menos costo medio. Y como base, el total de unidades que estoy vendiendo. Esto es lo que estoy ganando, ganando en dinero. ¿Qué pasaría si en lugar de estar allí, yo estoy acá? ¿No? ¿Qué pasa si en lugar de estar ahí, yo estoy ahí? Entonces, yo tendría que construir el precio. Ahí está el costo medio. Y moverme acá. Y esta es la ganancia. Y ustedes pueden ver que la ganancia es menor, ¿no? La ganancia es menor. ¿Qué pasa si ustedes se mueven más para acá? ¿Qué pasa si yo me muevo a la derecha? Me pongo por acá, por ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, el precio va a estar ahí, va a ser más delgado. Y va a tener todo esto. Matemáticamente, se puede demostrar de que este rectángulo es menor que este de acá. Este rectángulo es menor que este de acá. Eso lo vamos a ver luego, matemáticamente. Por ahora, lo que estamos viendo es que si el precio fuera igual al costo marginal, si el precio es igual al costo marginal, entonces parece que esa es una buena solución. Esa es una buena solución. ¿Qué pasa si el precio no está ahí? ¿Qué pasa si el precio que nos da el mercado, que nos da el mercado, está acá, fíjense, acá? Ahí está. La pregunta es, ¿qué pasa ahí? Alguien me puede decir, ¿qué pasa ahí? El precio es igual al costo marginal, pero también es igual al costo medio, ¿no? También es igual al costo medio. Por lo tanto, fíjense, el precio que yo estoy recibiendo entra a mi bolsillo izquierdo, que es lo que yo recibo por vender una unidad. Pero lo que sale de mi bolsillo derecho es lo que me cuesta cada unidad. Y lo que me cuesta es exactamente lo que me están pagando. Por lo tanto, en ese caso, el beneficio es cero. ¿Estamos? En ese caso, el beneficio es cero. Lo cual implica que la empresa tal vez tenga que tomar algún tipo de decisiones. La empresa en un mercado competitivo se encuentra con que al tomar el precio de ese mercado, ese precio apenas cubre sus costos. Y por lo tanto, la ganancia es cero. Eso quiere decir entonces que si este precio estuviera, por ejemplo, por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Estaría ganando menos que antes, estaría ganando menos que antes, pero, pero, tendría una ganancia positiva. Miren, estoy ahí. ¿No? Entonces, hasta ahora, lo que yo tengo es que en este punto estoy ganando, en este punto estoy ganando, en este punto no gano ni pierdo. Es lo que se llama, esto tiene un nombre, ¿alguien lo conoce el nombre de esto? Esto se llama punto, vamos a ponerlo en bajas, punto de equilibrio. Entonces, ese es el punto de equilibrio, ¿no? La empresa ha llegado a su equilibrio. Equilibrio significa que todo lo que hace es producir, vender, cobrar, cubrir todos sus costos y se queda sin nada. Acá mucha atención, ¿ah? Mucha atención. ¿Cómo se llama el capítulo 3 de nuestro curso? ¿Cuál fue el primer modelo que hemos visto? ¿Nadie? Capítulo 1, 10 principios. Capítulo 2, pensar como economista. Capítulo 3. Posibilidades de producción o frontera de producción. La frontera de posibilidades de producción y el concepto fundamental ahí es el costo de oportunidad. Entonces, atención, el costo de oportunidad es un costo. y si es un costo está dentro de la curva de costo medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando la empresa está ganando cero porque su precio apenas cubre todos sus costos, está cubriendo el costo de oportunidad de su inversión. si yo en la empresa he metido, por decir algo, 100 mil dólares, la pregunta es, oye, pero si tú metiste 100 mil dólares, ¿de dónde lo sacaste? No, yo lo saqué del banco donde ganaba 8% anual. Ah, ok, el costo de tus 100 mil dólares es 8% anual y ese 8% lo estás cubriendo con este precio. Entonces, tu capital está recibiendo ese 8% porque es el costo de oportunidad. Entonces, cuando se dice en mercados competitivos si el precio es igual al costo marginal y es igual al costo medio, la empresa no gana nada, es porque no está ganando nada por encima del costo de oportunidad de la inversión. Como si se está ganando en las otras dos burbujas que he colocado en la parte superior de la curva del costo marginal. ¿De acuerdo? Entonces, atención, lo que estamos diciendo hasta aquí es que si el mercado les da el precio peso bueno, ustedes ganan dinero y están ganando probablemente la máxima cantidad de dinero posible. Si el precio cayera, porque para eso estudiamos el capítulo 4, una matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces, si el precio cayera por alguna razón, se cayó la demanda. Si el precio vuelve a caer, ¿no es cierto? Por alguna razón, entonces, la empresa va tomando su decisión, va tomando y tomando y tomando su decisión. Fíjense, cuando empezó esta última crisis de los alimentos, en Minca, hace un par de meses, el kilo de toyo estaba a 48 soles. Y hoy día temprano he comprado toyo a 21 soles y está caro. O sea, su precio normal todavía no se ha alcanzado. Pero llegó a 48 soles. ¿Qué hice cuando estaba a 48 soles? No compré, pues, busqué un sustituto cercano, ¿no? En esa época fue Merluza, por ejemplo, la Merluza estaba a 18 soles, algo así, ¿no? Entonces, hoy día estuve buscando algo de pescado, me encontré con el toyo a cómo está, 21, me traje medio kilo de toyo, ¿no? Entonces, estuvo en 48, estuvo en 40, estuvo en 35, estuvo en 30 y cuando esté en 21 yo lo compro. Es posible que otros lo compren a 30, 35, etc. Estamos hablando de la matriz de 3x3 y qué pasó. Entonces, se va cayendo el precio, se va cayendo el precio, se va cayendo el precio. ¿Qué pasa? Y con esto cerramos la reunión en esta parte. ¿Qué pasa si el precio está ahí, y si el precio está ahí y ustedes deciden ubicarse ahí donde está el costo marginal, no están ganando no están ganando están perdiendo dinero, ¿cierto? Están perdiendo dinero porque fíjense, yo voy a colocar este rectángulo de acá que era la medida de la ganancia, lo voy a cambiar en color o color negro, ¿de acuerdo? entonces, yo voy acá, ¿no? Entonces, el precio está ahí, ¿ok? Y el costo medio está arriba, miren, está arriba, arriba está el costo medio, ¿no? Y multiplicado por toda la cantidad que estoy vendiendo, mira, esta parte de acá. Lo que he dibujado en color negro no es ganancia, es pérdida. Recuerden, ganancia es precio menos costo medio. Acá yo tengo costo medio menos precio porque el precio está abajo y el costo medio está arriba. Entonces, la ganancia por unidad es negativa multiplicada por todas las unidades tienen ese rectángulo negro de pérdidas. Entonces, hay pérdidas, ¿no? Entonces, una pregunta interesante aquí es la siguiente, ¿no? Si la empresa pierde dinero, si la empresa pierde dinero, ¿debe seguir produciendo? ¿Debe seguir produciendo? Esta es una pregunta importante, ¿no? Si la empresa está perdiendo dinero, ¿debe seguir produciendo? Bueno, la respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué lo vamos a ver luego? La respuesta es sí. Porque alguien lo mencionó hace un rato. Hace un rato alguien dijo una cosa muy importante cuando preguntaba ¿qué busca la la empresa y la respuesta fue la respuesta y la respuesta fue la siguiente, ¿no? La respuesta fue la siguiente. Lo que busca la empresa lo que busca la empresa en estos casos es minimizar sus pérdidas. Es minimizar sus pérdidas. Entonces, ¿el objetivo de una empresa es maximizar el beneficio? Sí. Pero si tú no tienes control sobre el precio lo que tú buscas es minimizar tus pérdidas y ubicando allí donde el precio es igual al costo marginal estás perdiendo dinero. Pero si tú dejas de producir vas a perder más dinero. Porque hay que tener en cuenta de que aparte de los costos variables están los costos fijos. Y finalmente podríamos pensar podríamos pensar en qué es lo que pasaría si el precio puede caer hasta aquí. Hasta ahí está ese punto. Ese punto tiene un nombre. Ese punto tiene un nombre. Es un nombre bien 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 pesado, bien difícil. Ese nombre es el siguiente. Se llama punto punto de cierre. ¿Qué significa un punto de cierre? Es el momento en el cual el empresario se pone a pensar mira las cosas están mal. Con el precio que estoy recibiendo cubro los costos variables. Los costos variables. Pero no cubro todos los costos. ¿Qué me falta cubrir? El costo fijo. En ese punto yo no solamente no voy a ganar sino voy a tener una pérdida igual al costo fijo. Y por lo tanto si yo dejo de producir si yo dejo de producir mi pérdida va a ser igual al costo fijo. Si yo produzco mi pérdida va a ser igual al costo fijo. Entonces no tengo alternativas. Es posible que me ponga de acuerdo con los trabajadores y decirme ¿saben qué? Vamos a emplear tres meses a ver qué pasa. Porque si de acá a tres meses el precio no se recupera pues yo salvo del mercado. Yo salvo del mercado. En consecuencia lo que estamos viendo es distintas alternativas fíjense en las cuales cuando ustedes igualan el precio con el costo marginal en cualquier tramo del costo marginal hasta aquí no en este tramo sino hasta aquí entonces en todos esos puntos la empresa puede producir y debe producir porque si no está maximizando el beneficio está minimizando la perda si no está maximizando el beneficio por ejemplo en ese punto el beneficio sería ahí no estaría minimizando la pérdida como en el bloque negro para ese otro punto para otro precio por eso es que las empresas competitivas siempre reaccionan frente a los cambios la materia de 3x3 de la demanda del mercado que mueven los precios lo que acabo de decir estaba a 48 50 soles el kilo de torio ahora está a 21 soles yo estoy yo estoy acá en el callao estoy en mellavista no he conseguido a 21 soles el kilo de torio no es cierto entonces que es lo que ocurre de que las pequeñas empresas pues simplemente empiezan a mover sus precios conforme perdón a producir de acuerdo a cómo se mueven los precios no si hay una caída de demanda si hay una caída de oferta si hay ambos ahí están las nueve celdas de la matriz de 3x3 no sé si hay alguna pregunta ok lo vamos a dejar allí voy a no siendo nada pero igual hay un costo el costo fijo sería entonces 60 adelante disculpe entonces en el coste fijos tenemos 60 luego como vemos que el costo variable simplemente debemos llenar la tabla vamos a ir haciendo la diferencia entre cuando varía el costo total con respecto a las cantidades y como las cantidades van de uno en uno simplemente se resta ahí vemos de 60 aumenta 80 varía en 20 unidades y así sucesivamente en el costo marginal se hace lo mismo pero con respecto al anterior en el costo variable se haría solo con respecto al costo fijo que es el 60 a todas las celdas del costo total se le restaría 60 que es el costo fijo y en el costo marginal se resta el primero la cantidad total que le corresponde al Q1 menos la cantidad total que le corresponde al Q0 y así en cada uno de ellos luego en el costo variable medio es el costo variable entre la cantidad y ahí está en cada uno el costo fijo medio es el costo fijo entre las cantidades y el costo medio que es el costo total entre la cantidad total ahí están abajo las gráficas que se hicieron con Excel en el mismo programa muy bien muy bien y eso sería todo bueno solo una observación ya solo una observación no hay costo variable cero o sea no es que el costo variable se convierte en cero simplemente no existe no porque lo que está ocurriendo es que cuando no se produce no hay pues la necesidad de hacer los pagos a los factores variables en el modelo que nosotros estamos trabajando que pues decimos solamente la mano de obra por ejemplo si tú no tienes mano de obra no tienes que pagarle salario a nadie no es cierto entonces el costo variable no existe ahí lo correcto es colocar una rayita punto rayita digamos no ya no hay ahí porque te señalo esto te señalo esto porque en realidad el costo marginal es el cambio en el costo variable si es el cambio en el costo variable también es el cambio en el costo total pero es como cambia el costo variable entonces si el costo variable no existe porque no hay producción entonces el primer costo variable es cuando produces una unidad donde tu costo total es 80 pero como el costo fijo es 60 ahí tú hiciste la red a la red el grupo hizo la red y le sale el costo variable de 20 de 20 salta 55 de 20 salta 55 entonces ahí sí el costo marginal es 35 de 55 a 95 es 40 y de 95 a 150 es 55 entonces están en el tramo creciente de la cuba el costo marginal entonces el valor 20 de costo marginal para una unidad comparada con 0 no tampoco existe esa parte si ustedes miren bien los gráficos para estos ejercicios generalmente se colocan las cantidades marginales entre un dato y otro dato al medio de esos dos datos pequeña corrección nada más que hay que hacer ahí y en cuanto a los gráficos lo que estamos viendo en la parte de arriba cuando están los tres juntos el costo medio está descendiendo se corta con el costo marginal y a partir de ahí parece que va a empezar a crecer ¿no es cierto? obviamente no están todos los datos como para aquí se puede apreciar eso y el costo marginal está como ustedes lo han estimado solamente en su tramo creciente ¿no? lo cual indicaría de que está funcionando la ley de los rendimientos decreciente ¿no? muy bien pero está muy bien el grupo 4 ¿eh? muy bien el grupo 4 ok gracias no sé si tienen otra intervención no eso es todo por el grupo correcto gracias al grupo 4 entonces por favor pasamos al grupo 5 bueno bueno profesor creo que yo soy grupo 5 voy a compartir adelante por favor ¿notas profesor? sí 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 bueno aquí está la tabla aquí hay otro ya primero vamos a explicar cómo están el costo medio el costo variable el costo marginal y eso bueno acá como dice para ir el costo marginal hacemos la oración 25 menos 0 entre entre la oración de la cantidad 1 5 acá también 11 entre y así total y acá tenemos el el costo marginal su gráfica yo noté en el mankyo que lo hace de 0 a 1 y acá aparece así si así de 1 a 2 así 11 lo que sería aquí tal así eso puede aparecer en el mankyo y aquí estaría la gráfica del costo total el costo total la cantidad y la cantidad de 0 a 4 costo total iría hasta el máximo que sería 68 para el costo variable también tenemos su gráfico profesor ya y también hice el gráfico del costo medio lo que sí no me alcanzó tiempo profesor para hacer la intersección de todos los gráficos como aparece en el mankyo por problemas de coordinación y es eso es un gráfico cierto sí esa sería nuestra culpa ya no pudimos acordar eso de acuerdo de acuerdo está bien podemos ver el cuadro de arriba de la data está bien profesor no porque parece que no tuviera títulos no en la línea 1 tengo 0 20 20 los títulos se han puesto abajo ¿no? sí eso ya por un poquito más de eso ya está bien está bien no 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 ya ya acabo de pescar la idea esa fila debería estar rica ¿no es cierto? ya 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 gracias ya porque el gráfico se modifica no hay problema no hay problema ok muy bien gracias también al grupo 5 pueden llegar a compartir está bien profesor gracias gracias a ustedes gracias Luis y vamos a cerrar entonces con el grupo 6 vamos a cerrar con el grupo 6 por favor ajá no está profe no escuchan ¿no? sí 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 ya nos tocó este ejercicio para hacerlo usamos la fórmula del producto marginal que vendría a ser la variación de Q sobre la variación de L cuando siendo Q la producción y siendo L la cantidad de trabajadores como se ve en el ejemplo por ejemplo para la C para para proveer un precio marginal de S 150 lo que hicimos fue la variación de Q que sería 250 menos 100 sobre la variación de L que sería 2 sobre 1 y eso nos da el monto de 150 igual igual para completar las siguientes partes que nos piden el precio marginal para hallar donde nos pide la producción hicimos la misma operación pero ya fijando el valor del precio marginal que sería 50 el cual lo multiplicamos por la variación de L que sería 4 menos 3 y eso es igual a la variación del Q X en este caso menos 350 operas y te arroja el valor de Q para ese instante ahí es importante ver cómo el producto marginal tiene un tramo que es creciente y va de 100 a 150 y después de creciente baja 150 25 5 pero la producción total sigue creciendo ustedes pueden ver que la producción total va 100 150 350 400 425 430 o sea toda la producción crece a medida que van incorporando unidades de mano de obra pero el producto marginal tiene dos comportamientos primero aplica podríamos llamar la ley de los rendimientos crecientes después de todas maneras tienen que aparecer los rendimientos decrecientes entonces va 100 150 ahí al tope de ahí empieza a bajar a 100 50 25 y lo último es 5 y después su conversión en costo variable dada la cantidad de mano de obra multiplicado por el el salario pues le va a dar el costo variable ¿no? ahí tienen para 1 5 para 2 10 entonces la tasa salarial es igual a 5 ok 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 muy bien grupo 6 también con eso cerramos muy bien gracias profesor de compartir profesor disculpe yo era del grupo 2 anterior lo hice incompleto anteriormente pero ahora ya lo hice completo podría presentar pero lo envías pues lo envías porque quisiera todavía tenemos algo de tiempo y quiero continuar con el otro tema ¿te parece? ya profesor lo voy a mandar por su correo sí correcto gracias gracias vamos a hacer un cambio de pantalla ya se se cubrió la parte digamos de de lo que queríamos decirle en términos de creo que todavía no están viendo nada a ver si lo cambio ya ahora sí se ve sí profesor ok bueno este este mapa lo van a tener en términos de de videos también tiene tres partes ¿no? uno lo supuesto del modelo que ya es una repetición del capítulo 4 dos los ingresos de la empresa y tres el tema del objetivo de la empresa aquí es la maximización del beneficio o la minimización de la pérdida ¿no? para los casos en los cuales el precio no sea pues este el que queremos ¿no? es decir todo el mundo sabe que si mi costo es 10 soles y el precio no es 10 soles pues bueno mala suerte pues no pero si mi mercado es competitivo yo sigo adelante ¿no? por lo menos por un tiempo ¿no? lo supuesto el modelo así rapidísimo nada más porque no es necesario este hacer mayor explicación a esto son estos cuatro ¿no? ¿no? hay muchos que compran muchos que venden el producto es percibido por todos como un producto homogéneo ¿no? es decir todos piensan que es lo mismo de repente el fabricante hace todo lo posible para ver de que sea diferente al de otros pero no la población lo considera homogéneo ¿no? en cierto tipo de alimentos ocurre esto ¿no? la gente dice bueno una empanada es una empanada y resulta que alguien se preocupó mucho porque su empanada fuera muy diferente y sin embargo no lo logró observen como ahora este hay empanadas pues de de comida ¿no? empanada de aquí de gallina empanada de lomo saltado eso es el esfuerzo de las empresas por diferenciar su producto de otros y por lo tanto tener la posibilidad de fijar precios más altos pero si ese esfuerzo fracasa y la gente le da igual una empanada de pollo una empanada de carne una empanada de lomo saltado una empanada de aquí de gallina etcétera entonces el precio va a tener que ser el mismo y todos van a percibir el producto como homogéneo los costos de transacción que son los costos en que se incurre para comprar o para vender y que no forman parte del precio ¿no? son cero o cercanos a cero y estos tres supuestos estos primeros tres supuestos nos conducen a la idea de que el precio es un dato de que el precio es un dato ¿no? yo estaba empezando a ir una vez a la semana a la universidad ¿no? y he sentido con fuerza el costo de transacción ¿no? estar pues cinco semestres bueno cuatro semestres sin ir una sola vez a la universidad solo fui extraordinariamente por alguna razón pero cuatro semestres que son dos años ya estamos en dos años y medio ¿no? sin ir a la universidad me hizo notar percibir el costo de transacción ¿no? me costó mucho tiempo ir a la universidad cosa que para mí no era mucho tiempo antes me costó dinero porque ahora los pasajes están más altos ¿no? entonces esos son costos de transacción ¿no? entonces antes que iba todos los días a la universidad y estaba buena parte del día en la universidad no percibía el tiempo de ir el tiempo de venir el tiempo de almorzar los precios no lo percibía exagerando y por decir una tontería gracias a la pandemia digamos hemos habido un incremento de salarios por decirlo de manera tonta ¿no? es decir no tengo que ir a ningún lado ¿no es cierto? me refiero a no tengo que ir a trabajar en unos costos de transacción el siguiente es un tema de largo plazo los tres primeros son de corto plazo el cuarto es de largo plazo libertad para entrar al mercado libertad para salir del mercado si ustedes quieren ser una franquicia de bambos no sé pues les costará doscientos mil dólares ¿no? no creo que la gente tenga doscientos mil dólares en el bolsillo ¿no? pero si ustedes quieren como le he dicho a NBS vender camote frito pues en media hora instalarán su empresa y entran al mercado ¿no? sacan la mesa que no usa la cocina de querosene sacan el balón o perdón de querosene sacan la olla la sartén van al mercado y compran cuatro kilos de camote sacan cuchillos compran panes etcétera compran aceite y ya están en el mercado ¿no es cierto? observen esto ¿no? mientras más pequeña la empresa menor el tamaño mínimo de capital para entrar al mercado mientras más grande la empresa mayor el tamaño mínimo de capital para entrar al mercado pero estos mercados mercados competitivos se caracterizan porque nadie está impedido para entrar y nadie está impedido para salir y por eso en el trabajo de pizarra que hice hace un rato y decía bueno el que está perdiendo en el mercado es porque es mejor perder menos que perder más ¿no es cierto? entonces si uno ya está metido en el mercado bueno hay que persignarse y esperar que el precio suba porque no podemos hacer otra cosa ¿no? o los consumidores persignarnos y esperar que el precio bajen como el ejemplo que les he dado del kilo de tollo ¿no es cierto? kilo de tollo 48 soles lo compro pues ¿no? rezo y ahora está en 21 soles y ya compré y todavía sigue siendo caro 21 soles ¿no? para los precios normales de este producto entonces la tasa de beneficio tendría que ser la misma para todos ¿por qué? porque si yo estoy en el mercado y estoy ganando dinero como los costos de transacción son cero y dentro de los costos de transacción está la información todo el mundo se da cuenta de que yo estoy ganando dinero y entonces vienen a preguntarme ¿cómo lo hacen? y yo digo yo no te voy a contar no importa yo googleo yo le pregunto a otros la información fluye sin costos y entonces ya saben cómo lo hago y también se meten a hacerlo ¿no es cierto? y entra otro más y entra otro más y entra otro más hasta que la tasa de beneficio es la misma para todo el mundo para el que produce exagerando bombas atómicas y para el que produce pan con camote la tasa de beneficio es la misma si todo el mercado es competitivo ¿ok? muy bien esto repito lo tienen desde el capítulo 4 ¿no? ingresos de la empresa son los ingresos por vender ¿no? entonces hay tres conceptos el ingreso total ¿no es cierto? que es el precio del mercado multiplicado por la cantidad que yo estoy vendiendo el ingreso medio que es el ingreso total entre el número de unidades que yo vendo y el ingreso marginal siempre los conceptos marginales es cuánto cambia el ingreso total si yo incremento mis ventas en una unidad ¿no? o en términos ya no discretos sino continuos qué es lo que pasa con mi ingreso total si yo incremento las ventas en un diferencial de la producción ¿no? y eso sería una derivada ¿no? y tienen una un ejemplo discreto bien importante ahí ¿no? lo que tienen son las cantidades ¿no es cierto? lo que tienen son las cantidades ¿no? se están vendiendo los helados un ejemplo que el profesor Manchio lo sigue por casi todos sus libros ¿no? entonces para estas cantidades hay un precio y literalmente hay un precio no hay varios precios hay un precio entonces cuando uno mira cuando uno mira un cuadro como este esta parte de acá uno dice el mercado es competitivo ¿por qué? porque el precio es uno solo el precio es una variable exógena que se trae de fuera del modelo adentro del modelo ¿no? entonces quiero calcular yo los ingresos totales por ventas entonces es muy fácil pues yo agarro la cantidad uno lo multiplico por el precio seis y me sale seis ¿no? o doce dieciocho veinticuatro treinta hasta cuarenta y ocho ¿no es cierto? que es cuando vendo ocho litros de helado al precio de seis soles mis ingresos son cuarenta y ocho soles ¿cuál es el ingreso promedio? bueno ingreso total entonces p por q el ingreso promedio o ingreso medio es divide el ingreso total entre el número de unidades y observen ustedes el resultado ¿no? la conclusión elemental la conclusión es precio igual ingreso medio ¿no? por definición ¿no? por definición porque el ingreso total el ingreso total es igual al precio multiplicado por la cantidad multiplicado por la cantidad y el ingreso medio y el ingreso medio va a ser igual al ingreso total que es p por q es igual al ingreso total que es p por q dividido entre la producción o sea obviamente esos valores se están cancelando ahí ¿no? esos valores se están cancelando ahí ¿ok? entonces eso es una tautología si se quiere ¿no? esto es una tautología ¿no? ingreso medio es igual al precio mientras que el ingreso marginal fíjense usted nos dice literalmente lo mismo ¿no? es el cambio en el ingreso total voy a cambiar de color es el cambio en el ingreso total ahí está variación en el ingreso total en el numerador sobre variación en la cantidad en el denominador ¿no? y le sale 6 6 6 6 6 6 ustedes lo pueden verificar quiere decir que en mercados competitivos el precio es igual al ingreso medio y es igual al ingreso marginal atención con eso el precio es igual al ingreso medio y es igual al ingreso marginal ¿de acuerdo? esos son todos los conceptos con relación a ingresos para la empresa falta todavía tomar las decisiones con relación a lo que es el objetivo de la empresa que es la maximización del beneficio y esta es la parte obviamente más importante ¿no? se repite el cuadro anterior pero ahora estamos añadiendo los costos ahora estamos añadiendo los costos entonces lo que nosotros tenemos aquí la cantidad ¿no? los ingresos totales que se consiguen simplemente tomando el precio del mercado tomando el precio del mercado y multiplicando por la cantidad que vendemos los costos totales ¿no es cierto? los costos totales y el beneficio que sería el ingreso total menos el costo total aparte para la toma de decisiones se ha considerado el ingreso marginal se ha considerado el costo marginal y recuerden el costo marginal es la variación en el costo total sobre la variación en la producción tema que ya estudiamos en producción y costo ¿no? y finalmente los cambios en el beneficio sería el cambio en el ingreso marginal menos el costo marginal la pregunta clave acá es ¿dónde debo yo producir? ¿no? ¿dónde debo yo producir? ¿debo producir cero litros? vamos a ponerlo de otro color ¿debo producir cero litros? ¿debo producir un litro? ¿debo producir dos? ¿debo producir tres? ¿debo producir siete? ¿debo producir ocho? ¿dónde es que debo producir? ¿no? entonces yo les pido que presten atención a los siguientes miren este valor cero miren ese valor cero ahí miren ese valor cero ahí donde dice que el ingreso marginal es seis esto que estoy viendo acá es ingreso marginal es seis el costo marginal es seis y acá nos están diciendo hay que restar el ingreso marginal menos el costo marginal entonces cuando el ingreso marginal menos el costo marginal es cero lo cual significa atención ingreso marginal menos costo marginal igual a cero yo lo puedo escribir también como que el ingreso marginal es igual al costo marginal pero recuerden que hemos dicho que el ingreso marginal es igual al precio por lo tanto acá le vamos a llamar la regla de oro la regla de oro en las tomas de decisiones yo tengo que hacer de que el precio que es el ingreso marginal sea igual al costo marginal entonces esta es la clave para todo esta es la clave para todo precio igual costo marginal precio igual costo marginal pero lo que me están diciendo es si tú lo que quieres es maximizar el beneficio busca el nivel de producción donde el ingreso marginal con el costo marginal sean iguales y ahí vas a tener la seguridad de que estás maximizando el beneficio vamos a mirarlo en términos gráficos en términos gráficos empecemos por acá y nos vamos a quedar aquí primero la oferta de la empresa luego es cuando la empresa produce cero la empresa en el largo plazo y la empresa y el mercado vamos a empezar acá y quedarnos ahí atención ahí esto que tiene acá es lo que yo intenté hacer hace un rato en la pizarra ustedes tienen el eje vertical dinero que corresponde a costos corresponde a ingresos y entonces lo que nos están dando acá es lo siguiente me están diciendo a ver tiene usted que tener su función de costo marginal tiene que tener su función de costo marginal su función de costo medio ahí lo que la editorial española del man yo diría costo total promedio es el costo medio tiene que usted tener el costo variable medio consideren que acá no se dibuja el costo fijo medio por eso yo decía cuando el profesor o fun coloca el costo fijo medio junto con las otras gráficas yo tengo la impresión de que se comete un error tiende a provocar una confusión pero bueno tengo el costo marginal el costo medio el costo variable y medio pero tengo un valor adicional o un concepto adicional tengo de que el precio es igual al ingreso marginal y esto es error de la editorial igual al costo marginal ¿no? perdón acá es medio medio vamos a colocarlo así primero vamos a borrar ¿ya? vamos a borrar este es un error de la editorial ¿ya? no es un error digamos nuestro vamos a quitar esto y ahora vamos a escribir esto ahí está ahí está hecha la corrección ¿ok? entonces atención precio igual ingreso marginal igual ingreso medio tener en cuenta eso ¿y qué me están diciendo? me están diciendo fíjate ¿no? la empresa maximiza en un punto como este ¿no? ¿qué es lo que me están diciendo? la empresa maximiza los beneficios ¿no? produciendo la cantidad en la que el costo marginal es igual al ingreso marginal y eso ocurre exactamente en esta burbuja exactamente en esta burbuja por lo tanto si lo que hace la empresa es tomar información del mercado yo voy a poner yo voy a poner acá la información del mercado el mercado va a producir cantidades de acuerdo a esta función de demanda y de acuerdo a esta función de oferta ¿sí? entonces el mercado dice el equilibrio está acá y el precio por lo tanto está ahí ahí está el precio entonces ¿qué hace la empresa? la empresa toma el precio toma el precio este vamos a cambiar el color la empresa toma el precio lo coge el precio del mercado lo toma y entonces construye esta horizontal que es el precio lo está tomando del mercado ya se me movió que lo está tomando repito del mercado ahí está y entonces allí lo que está ocurriendo es que el precio es igual al ingreso marginal igual al ingreso medio y se está repitiendo el error ya y ya estamos ahí y ya se movió de nuevo esto vamos a dejarlo solamente acá ya ahí está vamos a dejarlo ahí en consecuencia lo que hace la empresa es igualar ese precio con el costo marginal y entonces decide ubicarse en esta burbuja y dada esa burbuja decide producir esta cantidad esta es la cantidad que va a producir y entonces acá viene lo demás y esto lo vamos a ver en un modelo un modelo en hoja de cálculo vamos a asumir ahora lo siguiente supongamos que la demanda creció matriz de 3x3 si la demanda en el mercado creció entonces el equilibrio en el mercado ha cambiado y el equilibrio en el mercado ahora está acá ahora está acá y ese equilibrio en el mercado que fija un nuevo precio este este nuevo precio ahora este nuevo precio entonces la empresa lo va a tomar la empresa lo va a tomar va a coger este precio de acá lo va a tomar si y entonces lo va a igualar con el costo marginal y ahora que el precio ha subido la empresa va a ubicarse acá y por lo tanto la empresa ahora va a producir esta cantidad de acá o sea va a producir más lo que está ocurriendo es algo sencillo si el precio es mayor la empresa vende más si el precio es menor la empresa vende menos depende de lo que pase en el mercado del lado derecho depende de lo que pase en el mercado estamos en consecuencia en consecuencia ustedes van a poder ubicarse en cualquier punto de la curva de costo marginal en cualquier punto que corresponda a cómo están los precios este es un punto que ya expliqué precio igual a costo medio y este es otro punto que ya expliqué que es costo variable en el primero en este de acá estamos hablando del famoso punto de equilibrio este es el punto de equilibrio y en el segundo estamos hablando del punto de cierre ahí estamos hablando del punto de equilibrio ok muy bien continuaremos con esto el próximo martes vamos a parar la grabación no 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 Gracias.